Pero ahora recibimos con un fuerte aplauso, como todos los lunes, a Marcelo Acuistapache. ¡Marche! El señor que viaja, viaja. ¡No para de pasar! Impresionante. Hola, ¿cómo estás? Toma, ¿qué es eso? Mirá, mirá. Un regalito. Mirá, liaste, liaste. ¿Para usted? Para. No, ¿cómo? Parece que no es para comer. En el control. ¿Es para comer? Claro, curiosidad. No te aconsejo que te comas eso. No, no es para comer. No, no. Ven, ven, ven. Ah, no, no, no. No, no, ¿qué hice ahora? La llave. ¿Voy en cana? No, 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 al contrario. Mirá, mirá. Mirá lo que viene ahí. Mirá lo que viene ahí. Es la llave de una celda. Quedate tranquilo. La llave de una celda. Ah, a ver. En Ushuaia, pará. Y esto es presidio de Ushuaia en el fin del mundo. El señor Luis Alberto Carballo. No. Ha salido en libertad. Ah, menos mal. Habiendo observado buena conducta durante su permanencia. Perfecto. Eso. Tremendo. Fíjate la hora, ¿no? Y el día. Todo marcado. Ahí sale. Ah, todo. A las 15 y 25 horas del día 24 de julio del año 2023. Ya, recién. Sí. Es que es un evento. Pero ¿cómo sabías que lo iba a leer en ese momento? O sea, que no me tengo que esconder más. Ya venía pronto. No, ahora ya podés. Ahora ya te saquen la tobillera. No, no, qué maravilla. No, esto lo voy a encuadrar ahora por la casa. Claro. Claro. Claro, cualquier cosa que venga. Con la llavecita. Me encanta. Miren lo que es esta. Ya no sé si la vieron. Y listo. Ah, me encanta. Esto es una maravilla. Porque habrás caído en cánaos. Después te cuento. Presidio de Ushuaia. Después te cuento. ¿Qué? Hay varias causas. Tengo varias causas también. Sí, sí. Qué gran, me encanta. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias. Me encanta. Me encanta, de verdad. Lo que pasa es que como la otra vez, justo quedó medio trunco la salida. Porque después me enteré, claro, estando ahí como corresponsal, soy un desastre. Seguro, cada vez que te metías en una celda, perdíamos señal. Se ve que está todo pensado. Lógicamente, ¿no? En la cárcel de 1902, ya te cortaban las señales. Ya pensaban en el Wi-Fi. Eran, ¿eh? Tenían un asesoramiento. Ahora, ¿cuánta historia y cuánta energía debería haber ahí? No, no, no. Debe haber ahí. No te haces una idea, digo, yo que trabajo con el tema de energías, ¿no? Que muchas veces voy a lugares donde ocurrieron homicidios, ocurrieron... Una cosa que yo comenté, cuando después que cortamos, te lo quiero preguntar. Sí. ¿Qué pasa en el Punta Carretas? Sin querer hacer pánico de nada, porque nunca pasó nada. Pero una persona como vos, tan receptiva... Bueno, sí. Cuando vas al shopping, digo... Sin duda. Bueno, a veces pasa eso, que vas a un lugar que fue otra cosa y obtenés información, ¿no? Y en la cárcel ahí, en Ushuaia, la parte que está original, porque hay toda una serie de calabozos que están iguales como estaban, como lo recibió, digamos, ahí el Ministerio de Turismo, ¿no? Porque eso antes, digamos, fue un presidio y en 1947 pasó a la naval. Y se usó al principio por parte de la naval, pero después estuvieron décadas abandonados, ¿no? Y tuvieron que reconstruirlo todo. Y hay un pabellón, que es el número uno, que de una parte creo que se veía, que es increíble, porque entras ahí, aparte no hay calefacción, o sea, están mucha parte de los techos rotos. Pero aparte toda esa energía intacta allí de gente que estuvo ahí durante años. Presa durante muchísimos años. Y además, digo, casos complejos, ¿no? Porque había asesinos seriales, había de la más diversa índole, pero, digo, toda la información que está ahí durante años, ¿no? La gente encerrada ahí a veces toda su vida. Realmente me pareció interesante, digo, una cosa diferente, aprovechando el paseo. ¿Y hoy lunes? Bueno, hoy volvemos un poco al tema de las adicciones, ¿no? Trajimos el testimonio de Grisel. Son esas cosas que, esos casos, digo, realmente fascinantes, porque, o sea, le permitís generar un cambio de vida a la persona. Pero a veces, por ejemplo, en el caso de ella, que fue por un tema de sobrepeso, pero el sobrepeso a ella lo había llevado también a la angustia y a la depresión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta a veces cuando una persona empieza a engordar y no tiene forma de controlar, digamos, el sobrepeso lleva muchas veces a deprimirse porque no se ve linda, no se reconoce frente al espejo, en la forma que se ve. Eso lleva a que salga poco, se mueva menos, y eso le genera angustia, la depresión, y va todo de la mano, ¿no? Y en el caso de Grisel era un combo importante porque teníamos temas de sobrepeso, pero lógicamente todo el tema de la autoestima. Bueno, ahí estamos viendo fotos de cómo está ahora, ¿no? Que es una mujer fantástica. Aparte es una mujer alta, pero cuando vino, digo, tenía un sobrepeso importante y aparte tenía un problema de depresión y tomaba, digamos, pastillas para poder dormir porque la misma angustia no le permitía descansar. Y lo que ocurrió fue que después de la segunda sesión, después ella hizo la sesión de algazar, a ella la recomendó una amiga que había ido por ludopatía, que le fue fantástico. Y, bueno, ella un poco, en base a la recomendación de la amiga, no creía mucho en lo que hacíamos o no conocía mucho lo que hacíamos y fue un poco, quizás, un poco desconfiada, o sea, ante lo desconocido, porque nunca había, digamos, investigado lo que hacíamos, sino que fue un poco más por recomendación. Y, bueno, a ella le generó un cambio estructural y le dio la capacidad de tener poder, de decisión, en aquellos alimentos que les estaban haciendo mal. Lo que se dio cuenta en la segunda sesión fue que se empezó a dormir mucho mejor, le empezó a mejorar todo el tema de la autoestima, su médico le empezó a sacar la medicación y hoy en día, digamos, anda con una regía bárbara, con proyectos, bajó un montón de kilos. En ese momento creo que en total había bajado unos 37 kilos, era otra persona. Nosotros en el testimonio había bajado 28 kilos, creo que es lo que dice. Después del testimonio bajó más. Pero, claro, el testimonio se grabó hace unos meses, sí, siguió bajando y, bueno, y nos envió hoy justamente la fotografía y ella está muy agradecida con el método porque le cambió la vida. Y realmente, bueno, es una mujer joven y ahora, digamos, tiene capacidad de control. ¿Es un método de cuánto tiempo? Y, bueno, y el método, lo que ocurre, el método, es que son tres sesiones para adelgazar. Es una sesión cada tres semanas, pero la última sesión es lo que se llama cinturón gástrico virtual. O sea, el método empieza en la tercera sesión. Como podemos ver en el caso de ella, luego que vino de la tercera sesión, siguió bajando de peso. ¿Por qué? Porque aprendió a comer diferente y come mucho menos de lo que comía. Entonces, naturalmente, su cuerpo se va adaptando y le permite, digamos, tener un control. A veces estamos acostumbrados, muchas veces, a hacer esas dietas muy estrictas de 600 calorías diarias, 600, que hacen que la persona, lógicamente, baje de peso, pero, por otro lado, está sufriendo porque está deseando comer un montón de cosas que no puede. Pero el problema es que hay un montón de efectos colaterales porque es tan brusca la bajada de peso que se genera comiendo tan pocas calorías que el cuerpo se empieza, digamos, a desinflar. Pero queda una serie de pliegos, digamos, con las personas, sobre todo, que tienen mucho sobrepeso y no logran tomar, digamos, su cuerpo, tomar su figura natural a medida que va bajando. No le da tiempo. No le da el tiempo. Entonces, a veces, la persona tiene un problema importante de sobrepeso, hace esas dietas estrictas y cuando se ve luego de 3, 4, 5 meses que bajó un montón de peso, pero se ve frente al espejo y no se agrada tampoco porque tiene un montón de piel que no está en su lugar. Entonces, eso también hace que la persona se deprima y que vuelva a engordar. Vuelve a comer porque estaba haciendo todo con un esfuerzo enorme en esas 600 calorías diarias. La metodología lo que permite es neutralizar las cosas que engordan. Entonces, directamente, yo lo que digo es que si no lo deseas, no lo comas. El problema es toda la parte social y cultural que está detrás de todo esto porque, digo, ella básicamente dejó de comer harinas y azúcares, bebidas colas, embutidos y fritos. Pero después tiene libertad para comer todo lo otro, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué me queda? Te queda todo. Queda un montón. Lo que pasa justamente... A veces parece que no, lo que pasa es que nos parece que no porque eso es todo lo que... comemos solo eso. Claro. Entonces, ¿cómo comemos solo eso? Claro, es que uno va a un cumpleaños, una fiesta y el 90% de las cosas tienen harina. Y a veces llega el plato principal y ya está lleno que en realidad no te alimenta y además, básicamente, nosotros lo que hemos descubierto, acá voy a tener un lío también con los nutricionistas, pero, o sea, la harina de trigo, si bien es el alimento del hombre, el ser humano, porque gracias a la harina de trigo el hombre se desarrolló como tal porque era fácil de producir, se adaptaba a muchos climas, se podían sacar varias cosechas al año, pero el trigo en sí es nefasto para el sistema. O sea, nuestros ancestros eran celíacos. O sea, el trigo en la antigüedad se utilizaba para alimentar el ganado, alimento. Lo que pasa como cuando había plagas terribles, lo que quedaba era el trigo, probaron y tenía mayor sabor y permitía, digamos, pero el sistema para procesar el trigo requiere quemar un 40% más de energía. Y lo que hemos descubierto nosotros a lo largo de estos 10 años que tenemos la clínica es que la persona deja de comer harina de trigo y empieza a mejorar todas las enfermedades psicosomáticas, autoinmunes, como la fibromialgia, el broncoespasmo, el asma, la psoriasis, el insomio, colon irritable y la diabetes y colesterol. Es increíble. O sea, insulinos dependientes que se dan 40, 50 volúmenes diarios dejan de comer harina de trigo y pasan a tomar diaformina y personas que toman diaformina su médico le tiene que ajustar y quitarle la medicación. Digo, entonces, lo que yo entiendo es que si bien no hay un reconocimiento por parte de la ciencia, me doy cuenta que realmente la harina de trigo lo que tiene es que genera un montón de enfermedades y por supuesto es muy adictivo. Bien. Vamos al testimonio. Vamos al testimonio. A ver. Mi nombre es Grisel, vine a Sicama, porque me lo recomendó una persona que había tratado su adicción a la ludopatía y además siempre miraba el programa de Canal 4 y veía a Marcelo. Yo realmente vine un poco descreída porque dije yo no sé si voy a poder tratar la adicción que tenía o que tengo porque la adicción nunca la voy a perder. Yo sé que la tengo que controlar hacia los alimentos hacia la comida y necesitaba urgentemente un cambio de hábitos en la alimentación. Había probado todas las dietas posibles. Hace 10 años o más que vengo probando la dieta de la luna, del ayuno intermitente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre bajaba algunos kilos y volvía a recuperarlos y ya se me estaba haciendo como algo imposible porque yo era la persona que me pedía el metro de mozzarella, tomaba 2 litros de bebidas de refrescos por día, consumía la pizza en la noche, el refresco y el helado, todo junto, un super combo. El agua no existía en mi casa, o sea, yo siempre tenía en la heladera refrescos, no compraba agua, iba al supermercado y demoraba 3 horas en hacer las compras y salía con un supercarro, el 10% serían frutas y verduras y el otro 90% era lo que yo llamo chatarra, me costaba, ya no encontraba talles o los talles que encontraba de la ropa que a mí no me gustaba. Tomaba medicación algún antidepresivo y para conciliar el sueño sobre todo. Yo ya le venía hablando hace mucho tiempo con el médico, el médico me lo había sugerido y yo no podía desprendérmelo, desprenderme de la medicación. Después de la segunda sesión de adelgazar y cambio de hábitos alimenticios no volvía a tomar ningún medicamento, duermo perfectamente, bajó mi ansiedad totalmente. Yo sinceramente pensé cuando venía, yo lo comenté alguna vez, que no iba a poder porque ya hacía mucho tiempo que venía luchando con eso y realmente no me gustaba la imagen que me devolvía al espejo. Me agitaba cuando caminaba, me costaba subir una escalera y ahora tengo toda la energía, me sobra tiempo. Yo digo, ¿qué hacía todas las horas? Yo llegaba del trabajo a dormir, a acostarme porque estaba muy cansada. Ya no como más harinas de ningún tipo, ni siquiera la de celíaco, no como azúcar, no consumo ningún tipo de refrescos, nada de golosinas, chocolates, nada de eso. y realmente desde que vine a la primera sesión se me fue muy fácil llevar adelante, no sé si es una dieta o un cambio de, yo lo llamo más cambio de hábito. La verdad es que el cambio es genial, me siento súper bien. Desde marzo de este año, del 2023, llevo 28 kilos. Baja, fue un cambio total. Son muchos kilos. No, la verdad que sí, pero además el cambio anímico que tuvo ella, cuando llegó la primera vez, tenía realmente una carga de angustia encima y que no estaba feliz consigo misma. De alguna manera, lo que hacemos es darle una herramienta que le permite tener el control a la persona. Y en este caso, con esos efectos colaterales positivos, como es poder empezar a no tener dependencias químicas, como los antidepresivos o los ansiolíticos que tomaba y la medicación que su médico se la fue quitando, tanto es así que hoy no necesita eso para dormir. La pregunta, rapidito, porque ya me pasé, pero la pregunta es, uno, por ejemplo, escucha este testimonio, entonces sabe que la harina, el refresco cola, todo lo que significa comida de chatarra, sabe que es lo que le hace mal y por qué no deja de comerlo. Y por qué es adictivo, lo estás deseando. O sea, tu cerebro inteligente, que es el que arma un circuito adictivo, es una máquina, es un procesador, no tiene autoestima, o sea, no tienes, perdón, sentimientos. No le importa que no pases por la puerta, que tengas diabetes o colesterol o que no te creas, no te sientas lindo o que no pase, o que no te mueras de un ataque cardíaco. Lo único que le importa es acumular grasa porque genéticamente está preparado para eso. Entonces, él te va a hacer la vida imposible para que no adelgace porque él quiere acumular grasa. Y ese desbloqueo... Lo que hacemos nosotros, justamente, yo no puedo modificar al gordo comilón genéticamente incorporado que tenés. Lo que nosotros modificamos es la información que él utiliza. O sea, que él tiene el foco, el cable, pero no tiene de dónde prender la luz. Y como esa luz, ese cable, lo que genera es el síndrome de abstinencia, la persona no tiene síndrome de abstinencia. Entonces, eso es fantástico porque, ¿qué pasa? Tú ahí tenés una herramienta que te permite hacer una dieta sin andar sufriendo, básicamente. Muy bien. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Un placer verlos. Te espero. Bueno, ahora que estoy libre. Bueno, bárbaro. Entonces, ahora tenés la libertad avisada. Máme a guardar la llave porque si me meten otra vez si me meten otra vez para adentro. Muy inteligente. Hacen una copia. Gracias, Marcelo. Después vamos a... Marcelo Guistapache. Llamá a 0-924-24 y un millón de pesos. Un millón de pesos.